te va a llegar lo que lo que pediste bueno y de qué se trata esta estafa pues solamente es una estas estafas estas páginas de ventas son como una fachada son una fachada para la estafa y vamos a verlo esta es la página que esta persona me dijo en la que compró no y es una página bastante bien hecha como puedes ver aquí pues no se compre ahora equipaje bueno acá arriba no se alcanza a ver pero dice envío gratuito para pedidos superiores a 1599 utilice tal tal cupón para para el descuento poner para acá entonces me dice compre ahora ya vas bajando y que hay equipaje de moda no sé bolso para mujer 700 pesos bolso de hombro o sea son bolsos que se ven bien no se ven bonitos y tal y los precios se ven razonables yo de moda de mujer sé muy poco de bolsos sé todavía menos pero por ejemplo acá abajo están los enlaces que pues como que toda página tiene términos de servicio privacidad y tal y normalmente una página de ventas una página de productos una tienda legítima pues tiene sus redes sociales no como puedes ver por acá abajo dice instagram facebook twitter pero en realidad no van a ningún lado solamente la de facebook va a algún lado y lo que te lleva es a la página principal de facebook no se alcanza a ver ahí pero si le das clic te lleva a facebook y le doy clic y me abrir va a abrir mi perfil entonces realmente no es el facebook de la página y los de instagram simplemente nada y el de twitter tampoco vale no son enlaces ya por ahí empieza rara la cosa luego me metí obviamente a leer algo de ellos términos de servicio me puse vamos a ver los términos de servicio y nunca hacen referencia a una empresa ni nada simplemente a nosotros nos nos y son el sitio web pero siempre hay algo que tiene que llamar la atención que me llamó la atención yo seguí leyendo por acá abajo perdón por espero no marearlos con la bajada de pero aquí esto me llamó mucho la atención sección 18 y me voy a quitar del lugar por aquí estas condiciones del servicio y cualquier acuerdos aparte en el que te proporcionemos servicios se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes de conde de casas rojas 16 alicante en españa entonces ella me dijo esta persona ella pues sí le va a decir ella porque creo que es mujer supongo que es mujer por el nombre a lo mejor está mal lo siento pero bueno es me dijo que está en querétaro pero la página se rige por las leyes de no sé qué cosa en españa entonces qué fue lo primero que hice busqué este texto literal tal cual como está lo busqué en google y cuando lo busqué en google me apareció otra página distinta y es esta es idéntica es idéntica de acá también te dice acá arriba gasta más de mil 359 pesos y disfruta del servicio de entrega gratis ok y bueno lo ves es idéntica aquí solamente que en vez de bolsos pues aquí venden calzado por lo que vemos los precios muy parecidos a los de los bolsos 500 700 800 600 pesos a lo mejor son buen precio pero lo mismo contáctenos quiénes somos tal y tal instagram te manda a instagram puntocom facebook te manda a facebook puntocom y twitter te manda a twitter puntocom déjame regresarme a la página anterior porque hay otra cosa que también llama mucho la atención bueno no nos quedamos aquí términos de servicio vamos a ver los términos de servicio de esta otra página que es distinta que no es la misma que hay un cupón descuento y tal y vámonos a la parte de ley que si no me equivoco era la 18 sí sección 18 se rige por las leyes de conde de casas rojas alicante españa es eso quiere decir no créanme pues si no me creen no pasa nada pero todo este texto todo ese término de los términos de servicio es exactamente el mismo que este texto de la otra página te puedes dar cuenta es exactamente igual es un modelo es un modelo y no es la única hay otra y esta es otra es lo mismo aquí venden zapatos de mujer y los mismos mira los precios son bastante similares y aquí envío gratuito para pedidos superiores así mil 499 pesos y tú bajas también venden de hombre y mira lo mismo quiénes somos tal y tal instagram puntocom facebook puntocom y twitter puntocom no son redes sociales de la página ahora vamos a los términos de servicio y qué te crees adivina qué pasa el mismo modelo y si vamos a la ley que ley 2 rige así es conde de casas rojas alicante españa ok pero vamos a ver otra cosa muy interesante en la primera página en la que me compartió la persona que me mandó el correo quiero contactarlos contáctenos y aquí pueden ver que ni siquiera se esfuerzan estos estafadores lo va a ser más grande bien en el email shane br arroba hotmail puntocom shane br arroba hotmail puntocom que es shane br nada que ver con chile like no sea la página se llama chile like pero su correo es shane br en hotmail privacidad titularidad del dominio shane br puntocom no estamos en chile like si estamos en chile like pero estos estafadores ni siquiera se toman la decencia para modificar tantito no es como el meme de de me pasas la tarea sí pero no la copias y no 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 que no sea idéntica bueno aquí no yo no no hicieron ni el mínimo esfuerzo vamos a ver esta página a ver estoy seguro que a mí ni siquiera existe ya está ya no está disponible a qué se debe pues bueno se puede deber a que que estas páginas están se basan en esta plataforma show plaza show plaza es una plataforma real legítima pero pues cualquier persona puede abrir una tiendita en esta plataforma como estos estafadores entonces llegan un punto en el que las plataformas se dan cuenta de que es una que en realidad no es una tienda sino una estafa y las tiran pero bueno en algún momento caerán estas pero mira vamos otra vez estábamos en chile en chile like no acá donde es donde está chile like chile like chilebr.com ahora vamos a la de show ahora estamos en luke like luke like luke 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 like y si nos vamos otra vez a la privacidad vamos a ver aquí sí se aquí sí se dieron aquí se dieron el chance de cambiarle a luke like shop puntocom y esta de shopping stone vamos a ver en política privacidad bueno aquí sí lo cambiaron mira shoppistón puntocom pero te das cuenta se quedan las mayúsculas de titularidad del dominio triple w punto y el punto com para que nada más el que el nuevo estafador le ponga aquí el nombre de su tienda entonces amigos así es como se detectan bueno detecté esta estafa en menos de tres minutos y así como esa hay miles y miles y cientos de miles yo sé que ustedes se preguntarán cómo es posible que haya quienes caigan en esto bueno si siguen existiendo estas cosas es porque hay mucha gente cayendo ya nuestra nuestra amiga que nos mandó el correo perdió mil seiscientos pesos pagando no sé qué cosa unos gabinetes no entendí que es eso y recibió unos tornillos probablemente entonces no se dejen estafar amigos ya recuerden recuerden que todo lo que si la máxima si parece demasiado bueno para hacer verdad probablemente lo sea sea una estafa y bueno es lo que quería contarles en estos momentos aprovechando qué opinan cómo les cómo les parece tienen alguna duda a lo mejor quieren revisar una página que tengan por ahí pendiente alguna página que les interese que revisemos en estos minutitos y ya